Música La noche del viernes en el barrio Las Américas se vio interrumpida luego del ataque sicarial registrado en plena entrada de ese sector. Allí, un joven de 17 años de edad, identificado como Andrés Felipe Delgado, falleció luego de recibir varios impactos con arma de fuego. En ese mismo hecho, una menor de 11 años presentaba herida en una de sus extremidades, por lo que fue remitida a un centro asistencial. El pánico se apoderó en la comunidad al evidenciar el estado de la menor de edad, quien resultó lesionada con arma de fuego, pues aseguran algunos ciudadanos que la niña caminaba por ese sector cuando los sicarios dispararon contra la humanidad del joven de 17 años. Lamentablemente se nos presenta este hecho, adicional a ello, una menor de edad, que vamos a verificar las circunstancias en que se presenta también esta situación, pero estamos aquí pidiéndonos a todos ustedes, tenemos un plan de recompensas dado por la alcaldía de Barranca Bermeja, necesitamos que la gente se comunique con la Policía Nacional, con el Ejército, con todas las entidades que tenemos acá, la propia Fiscalía, con el fin de tener esa información que nos permita actuar de manera contundente. Igual, todas las capacidades de la Policía Nacional, tanto de especialidades como de la vigilancia, están puestas a disposición para poder establecer este hecho y obviamente proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes. En este mismo momento, en la Comuna 3, las autoridades de policía realizaban un encuentro comunitario de seguridad para revisar la situación que se registra en esa zona. Este hecho registrado en la Comuna 5 fue repudiado por el Gobierno Distrital, quien manifestó que trabajan en conjunto con las autoridades para mitigar esos hechos que siguen siendo el pan de cada día en Barranca Bermeja. Desde la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja rechazamos contundentemente esas acciones que nos afectan a nuestros menores de edad. Recién estábamos desarrollando en conjunto con nuestra Policía Nacional y la comunidad de la Comuna 3 un encuentro de seguridad comunitaria en esa nueva estrategia de comando de puertas abiertas y fuimos informados sobre la afectación que sufrió en uno de sus miembros inferiores, una menor de 11 años en el sector nororiental, en medio de un ataque sicarial que lastimosamente deja a una persona fallecida. También recibimos un parte médico de tranquilidad en donde nos exponen que está recibiendo plena atención médica a esta menor y que no hay ningún riesgo de vida, gracias a Dios y gracias a la atención de los galenos. Pero necesitamos seguir trabajando de manera contundente como lo venimos haciendo en conjunto con nuestra fuerza pública, llegando a los barrios como lo estamos haciendo justo ahora aquí desde la urbanización San Silvestre y necesitamos seguir fortaleciendo estos lazos con la comunidad para hacerle frente a estas inseguridades que por supuesto, a pesar de que nos vienen afectando, también podemos nosotros a partir de un trabajo mancomunado pararlas y todos los días en una Barranca Bermeja mucho más segura. Con este hecho sicarial, las cifras de homicidios siguen en aumento en lo que va corrido el año 2024, llegando en estos momentos a 124. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.